¿Qué es la zona de la ciudad de Vinchuca? De nuestros efectores sanitarios que son quienes recorren, van, buscan, hacemos todo el sistema para detección de los lugares y poder fumigar, lo estamos haciendo pero lo que necesitamos es una mayor agilidad en la detección de los lugares y en ese sentido tenemos lugares que nos va creciendo la aparición, el avistamiento y la aparición de Vinchuca, así que tenemos que ir fuerte en el tema. Lo de Chagas sí, se dan ciertas condiciones para que la Vinchuca prolifere y se quede en un determinado lugar y eso hay que combatirlas, y se hay que combatir fumigando, cambiando los lugares, los gallineros, los formatos, eso se va trabajando. Por el otro lado, yo lo que mencionaba es que dentro de las políticas públicas nuestras que tienen que ver con la mejora de la salud, la prevención, el manejo de infraestructura, también estamos trabajando en la erradicación de letrinas. Ya hemos avanzado muchísimo, pero siempre se te van creciendo algunos espacios de asentamiento, la familia crece, los chicos se van y no tienen todos la economía para poder hacer un núcleo húmedo con baño y cocina como corresponde y nosotros estamos yendo atrás del problema, pero no lejos del problema.